Estamos de regreso, muchas gracias por continuar con nosotros. El día de hoy por la mañana, decenas de elementos de la Fuerza Aérea del Estado partieron en distintas direcciones para regalar juguetes a niños de distintas casas temporales en Utah. Un total de 90 oficiales llenaron sus costales con juguetes para dar alegría a cientos de niños que se encuentran viviendo en las casas temporales y su mayor ilusión es encontrar una familia. Este es el décimo evento de la Brigada de Santa Claus, donde vienen hombres y mujeres de la base aérea de Helford Air Force Base y vienen aquí a ayudarnos a entregar regalos a los niños que están bajo cuidado temporal. Hay alrededor de 316 niños en el área de Ogden y de Salt Lake, que cubre de Tuela hasta Logan, y van a entregar alrededor de 948 regalos para estos niños que están bajo cuidado temporal.